En 2011 llegó tu primera sesión media temporada al Recreativo de Huelva y después al Córdoba. ¿Cómo lo recuerdas? Pues bien, ¿no? Y también pues con una alegría porque fue la primera vez que yo salía de Mallorca a jugar. Quizá fue un poco difícil, pero bueno, también pasó momentos malos. Pero bueno, creo que a mí me acuerdo con él. Has estado en segunda. ¿Cómo ya conoces un poco la categoría? ¿Cómo la ves? Pues es una liga muy difícil y la verdad que hay liga muy larga, ¿no? Y más si, por ejemplo, te toca jugar a un playoff, pues tranquilamente te tiras muchísimo tiempo jugando y la verdad que luego tienes poca vacación. ¿Cómo valoras la categoría? Bueno, la verdad que es una liga que para gente no le gustará, ¿no? Pero bueno, una vez que estás en ella, pues es una liga competitiva, ¿no? De mucho nivel y bueno, también es muy difícil y quizá pues no es tan bonita como la previsión, ¿no? El ir a jugar a top goals un poquito más fero. Seguro que tiene, pero también, sus ventajas la segunda división. Aunque tenga mucha ventaja, a lo mejor también tiene ventajas. Bueno, quizá pues para la gente joven tiene muchas ventajas, ¿no? Porque te abren las puertas del mundo profesional y quizá bueno, para la gente más veterana que lleva años jugando en previsión, pues quizá no es tan bonita, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, es una liga divertida. ¿Qué es quizá lo más importante en segunda? Pues no perder la calma, ¿no? Porque bueno, es una liga muy larga, ¿no? Que siento que lleva momentos muy difíciles, pero bueno, después una racha o una de partidos que metes ahí arriba. ¿Cómo recuerdas tu paso en esta categoría? Pues bueno, al principio pues bien, lo fue un poco difícil y después que marché al Córdoba, pues la verdad que fue un momento muy bonito, ¿no? Porque me dio la oportunidad de jugar prácticamente todo y de luchar por un acceso para subir a la división. ¿Qué jugadores, por lo que haces, que jueguen en esta categoría o que han jugado recientemente, que sean mallorquines? Bueno, pues está Martín Espino, que ha vuelto al fútbol español y de por lo bueno. Bueno, pues también voy a metrar a mi Marcia y a Enrique, que ha pasado muchos años aquí en Mallorca y bueno, os preguntaré cómo que tiene un poco de sangre el mallorquino. Bueno, pues también voy a metrar a mi Marcia y a mi Marcia y a mi Marcia y a mi Marcia y a mi Marcia. Bueno, pues también voy a metrar a mi Marcia y a mi Marcia.